Hola, hasta ahorita me voy dando cuenta. Hola, teacher. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo sí? Hola, teacher. Ya mejor. Ya mi voz está mejorando. La estoy recuperando. Y pues, sí, vamos así, poquito a poquito. Sí, definitivamente. Mire que estaba diciéndole a Elmer que usted envió unas preguntas. Y he tenido un día, sé. Ay, no, teacher. Ni se imagina. Complicado. Demasiadas cosas. Sí. Hasta ahorita me voy sentando y voy a ver. Ahora el cosas. Voy viendo. Chao. Sí, me veo algunas porque así me da la oportunidad de que todos la vean. Avanzamos. Ah, no, es tarea, ¿verdad? Pero si en algún momento tienen tiempo durante el día, pues, ya ahí pues le funcionó un poco. Ok. Para que tengan algo que hacer. Realmente es lo mismo que vamos a hacer ahorita dentro de un par de minutos cuando, pues, ya todos entran. Pero si no, no es, no es tarea de ninguna manera. Mire que he estado teniendo todavía problemas con, con la, la, el, el examen final. Todavía no me lo agarra y no sé por qué voy a tener que llamar a Paola para, para decirle qué, qué pasa, ¿verdad? Sí, para ver si le puede ver porque también la otra opción sería AL39, ¿verdad? Ajá. Sí, AL39 en un, en un, en una computadora que tenga el keyboard, este, AL39. Y la otra es de que las haga en, en Word, la copia y la pegue. ¿Verdad? Ajá. Mire que complicado. Ajá, sí, porque puede que sea la, la plataforma que ya no lo está aceptando. Porque, pero bien extraño, es bien extraño eso. Sí. Una situación bien extraña. Sí, y eso es lo último que, lo único que me queda. Ya es lo último que hace falta. Sí, ya terminé la plataforma. Ah, mire, pues, ah, pues no, este, sería una pena que le quede, que le quede menos notas solo por eso. 89, 99%. Ah, qué barbaridad. No, pero, este, sí, trate así, y sí, pues, ya, sí, ya no le funciona, este, dígale a Paola que ya intentó todo eso, ¿verdad? Y que no funciona. Ajá. Perfecto. Eso puede ser, sí. Gracias. Que le digan a Paolita, bueno, ya sabes. Good evening, Madeleine. Sí, este, bueno, ahí estamos. Ya casi vamos a comenzar. Sí. Con tanta trabazón en San Salvador, ¿verdad? No he visto ahora en San Salvador, pero sí vi que en los chorros, porque yo vivo acá en Lourdes, entonces, subiendo los chorros para Santa Tecla, se había dado una rastra. Usted vive en Lourdes, teacher. Sí. Yo vivo en Colón, teacher. Usted vive en Colón. Ah, mire, pues. Por ahí vive, este, un amigo mío. Hola a todos. Por ahí en Colón vive un amigo mío. Sí. Ah, después vamos a hablar, teacher. Oiga. Sí, está bien. Ay, no. Pero sí he visto que hubo un accidente hoy en la tarde. Un carro se pasó llevando una moto y después creo que un trailer le había dado al carro. Y bueno. Ajá. Sí, me imagino que sí, pero bueno, la verdad es, sí es, así es la, las cosas, así es la vida, ¿verdad? Algo caprichosa la situación. Bueno, pues, este, vamos a comenzar, estimados. Bueno, pues, hoy por WhatsApp, por ahí les mandé cierta información, un vocabulario para que ustedes lo tengan, de igual manera, unas preguntas que vamos a discutir el día de hoy, no es tarea, solamente es para que ustedes, pues, tengan algo como en avanzado, ¿verdad? Voy a intentar hacer eso todos los días, dependiendo de las preguntas que tengamos o si vamos a tener alguna actividad de esas. Voy a intentar que todos los días tengamos una actividad así y mandarles las preguntas en avanzado para que ustedes preparen sus respuestas, ¿verdad? Bueno, entonces, antes de comenzar ya de lleno con lo que es exactamente para este día, vamos a hacer un pequeño repaso, así este también, pues, doy un poquito de tiempo a los compañeros que nos hacen falta y ya a las 8 y 15 después de la, de la attendance, vamos a pasar a las preguntas. Hello, teacher, good evening, good evening, good evening, ya a las 8 y 15, pasamos a las preguntas, a los grupos, y así, pues, ya estoy más o menos segura de que la mayoría está por acá, ¿verdad? Así que lo vamos a manejar así para que, pues, todos tengan la oportunidad de hablar y participar. Si alguien tiene inconveniente de conexión de, pues, de audio o cualquier otra cosa o viene en tráfico, va manejando, déjemelo saber y así yo lo coloco en un trío para que usted pueda escuchar lo que sus otros compañeros dicen y, pues, llegue a casa tranquilo, ¿verdad? Sobre todo porque está lloviendo, es oscuro y, pues, lo que queremos evitar es accidente, ¿verdad? Todo, todo es importante, pero también, pues, su seguridad y su vida es importante. Así que, si alguien está en esa condición, hágamelo saber y yo con mucho gusto, pues, lo coloco en un trío y así, pues, trabajamos todos para todos, ¿verdad? So, let's get started. I hope you have had a good weekend, ¿verdad? That you got plenty of rest and that you get some time with family and friends or your loving ones. But today is Monday, right? And we need to get started. So, today we are going to have a recap, a quick recap regarding to Present Continuous Passive or Present Continuous Passive Voice. We taught this topic a couple of classes ago. We just moved, right, because of a question, but we didn't finish it. So, this is part of unit number two, right, the word we live in. And this is part of the grammar topic that we have, the Present Continuous, right? So, we said that Present Continuous in Passive Voice is used for something is being done by someone at the moment, right? So, for this one, we got the structure that is the object, right? We are going to have the verb be in either of the forms that we have, am, is, are, the being as an auxiliary and utter verb as the past participle, right? So, we have here something really interesting as we were discussing because we have active and passive, right? In the active voice, we are just taking care of the subject, right? We have, as a most important, the subject, and that is the person who's doing the action, right? So, basically, in active voice, we are taking care of the person that is the do it, right? But not the object. But in passive is the other way around. So, you are more interested in the object, right? That is, or what is exactly receiving this action. So, that is the same case that we have here. In the active, we have the postman is delivering the mail. And in passive, we are going to switch, right? So, if we switch, we are going to have the mail, which is the object, and the postman, right? So, now, the mail is going to take the place of the subject. After that, since this one is a thing, we are going to have is, and since it is singular, as well, is, we are going to have been, right? Which is going to take care about the ING form. And then we are going to have delivering, right? Which is the birth, right? That we have here, deliver, in the past participle. And who is doing the action, the postman, right? So, here we have a preposition by the postman, right? Who is delivering the mail, right? So, that it will be basically passive voice, right, at the moment. And that is the structure. That is something that we have already discussed. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos voz pasiva con el presente continuo, ¿verdad? Deciamos que la voz pasiva es para algo que se ha hecho por alguien, ¿verdad? Que ha sido hecho por alguien en este caso. Entonces, en la voz pasiva estamos más interesados en el objeto o el que recibe la opción más allá de, en este caso, de quién es el que la está haciendo. La voz pasiva, que es lo que más o generalmente nosotros ocupamos para describir una opción, nos dice que el cartero está entregando el correo, ¿verdad? Entonces, en la voz pasiva nosotros nos vamos a interesar en ese que, ¿verdad? El que. Y el que es realmente el correo, ¿verdad? Usted se puede hacer una pregunta, what is the postman delivering, ¿verdad? ¿Qué es lo que el postman está entregando? ¿O qué es lo que el cartero está entregando? El correo. Entonces, cuando nosotros ya sabemos eso, lo que hacemos en la voz pasiva es cambiar, ¿verdad? Entonces, van a cambiar de lugar. Ahora a mí me va a interesar más ese que, que quién, ¿verdad? Entonces, el que va a pasar al principio, ¿verdad? En este caso, el correo, y va a ir precedido del verbo vi, igualito que en el presente continuo. Como este es singular y es una cosa, ¿verdad? Toma el pronombre it y el pronombre it se acompaña del verbo vi, is, ¿verdad? Entonces, para denotar que es un continuo, nosotros necesitamos algo que nos diga forma ing, ¿verdad? Entonces, en este caso, va a ser la ayuda del BIN, ¿verdad? El BIN, usted me va a decir, Dichery, ¿cómo está actuando ahí? Pues digamos que va a estar actuando como un auxiliar secundario, ¿verdad? Entonces, usted tiene el ING form. Por último, la acción, ¿verdad? ¿Y cuál es la acción? Entregar, que solamente sería esto, ¿verdad? Deliver, deliver, ¿verdad? Entonces, el verbo pasa a pasado participio. Como este es un verbo regular, se pone en forma y de, ¿verdad? Deliver. Y si yo quiero decir por quién, ¿verdad? O quién hace la acción, pues ya le agrego la preposición by y ahí pongo al sujeto de mi oración. De postman, ¿verdad? Entonces, eso sería la voz pasiva. Puede quedar hasta acá, ¿verdad? Hasta donde tenemos esto. Sí, puede quedar hasta acá, ¿verdad? Hasta deliver. No es necesario que usted diga by, ¿verdad? A menos que usted desee denotar quién fue o quién es, ¿verdad? El que está realizando esta acción. Aquí puede quedar perfectamente hasta aquí, porque a lo que a nosotros nos interesa en la pasiva es esto, ¿verdad? El quién. El qué, perdón. Este qué siempre le va a responder a la pregunta what. Y el quién, la pregunta who, ¿verdad? Entonces, para saber quién es el que hace una acción en la voz pasiva, va a responder who, ¿verdad? Ese va a ser su sujeto. Y quién es el que recibe o qué es lo que recibe, va a responder la pregunta what, ¿verdad? Que sería qué, qué recibe. Entonces, eso es lo que usted va a ir poniendo. Si usted se fija, solamente es darle vuelta a la oración y como aditivo, esto, ¿verdad? Adicionamos esto y decíamos que perfectamente puede quedar hasta acá. Entonces, eso sería prácticamente la voz pasiva en presente continuo. Acá, ¿cómo la están utilizando? Pues, acá, ellos la están utilizando para dar a notar, pues, estamos hablando del ambiente, ¿verdad? The air is being polluted by fumes from cars and trucks, ¿verdad? El aire ha sido contaminado por los gases de los carros y los camiones, ¿verdad? Entonces, es de lo que ellos están hablando. Usualmente, usualmente se ocupa when you are reporting something, ¿verdad? Prácticamente cuando usted está reportando algo, ¿verdad? Que pasa por otra situación. So, eso sería la voz pasiva en el presente continuo, ¿verdad? Preguntas que ustedes tengan acerca de esto o de la estructura. Sí, dígame, este, Saúl. Ok, Dijer, I have a doubt. I don't know if all the time we are going to use the verb to be in that form, in being. Yes, in this one, it's really important. It will depend on the things that you have. So, for present continuous, that one is going to be very punctual. You are going to have a verb be and being. So, they are going to be together. But this one is going to be for the continuous, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Para contestar su pregunta, sí, en esta forma usted va a tener el verbo be y va a tener el being, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es el continuo. Lo que sucede acá es de que el being, ¿verdad? Prácticamente es, se podría decir el primer verbo auxiliar y el being es el verbo secundario, ¿verdad? Auxiliar. Porque no son los acciones. La acción es deliver, ¿verdad? Esta es la acción. Entonces, hay verbos que son verbos de acción, que es lo que se está haciendo, y los verbos, pues, en este caso que serían sus auxiliares. Esos auxiliares lo que nos dicen, hey, aquí estamos hablando de este tiempo, ¿verdad? Esos son los auxiliares y esa es su función. Decirle, este es el tiempo que estamos hablando o esta es la estructura que estamos hablando. La acción nos interesa, sí, nos interesa porque es realmente lo que se está haciendo, pero necesitamos saber cuál es el tiempo, ¿verdad? En el caso de la voz activa para el continuo, el auxiliar es be, que es en cualquiera de sus formas, am, is, are. Ahora, en este caso, nosotros vamos a utilizar be y vamos a utilizar be, ¿por qué razón? Porque este be es esta parte del ing, este ing que nosotros perdemos aquí. Si ustedes se fijan, este verbo delivering en la voz activa, a la pasiva pasa a ser pasado participio. Y ya yo allí perdería, ¿verdad? Si yo no tengo este bin, ya allí podría decir, ah, no, pero aquí me estás hablando quizá de un pasado sin, perdón, de un simple present, ya no sería continuo, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque mira, me estás cambiando, o sea, me estás diciendo esto, is being delivered. Entonces, si solo me decís, is delivering, esto es simple present, no es presente continuo. Entonces, este bin está aquí para hacernos saber, amigo, este es presente continuo en voz pasiva, ¿verdad? Y esto va a ser exclusivo solamente para él, porque si ustedes se fijan, en el otro tenemos presente perfecto al pasivo. Y en el pasivo nosotros tenemos have y being, pero ya no tenemos being, ¿verdad? Entonces, va a depender, el cambio se va a hacer dependiendo de su tiempo. No sé si quieren, bueno, ya en la noche o mañana por la tarde puedo trabajar un poquito más y conseguirles una tabla de los swaps que se hacen en voz pasiva, si ustedes la necesitan, si la creen pertinente. Sí, por favor. Sí, profesor. Sí. Sí. Good evening, profesor. Sorry for connecting late. It's ok. Because in my house it's raining a lot. I hear the same, don't worry, right? Ok, ok. Si me quedo sin electricidad, me voy a conectar con Hotspot, pero voy a tener cámara apagada. Ya les aviso, ¿verdad? Por cualquier cosa que llegue a pasar. Don't worry, profesor, don't worry. Por cualquier cosita, porque como que no aguantan los datos. So, ya. Entonces, esto va a estar exclusivo, ¿verdad? Entonces, mañana o hoy en la noche voy a buscar algo que me parezca para que ustedes lo vean, ¿verdad? Y que lo tengan allí de los cambios, ¿verdad? El swap que se hace. Dígame, Ana Cecilia. Muy bien, mi tícher, a ver si me apunta porque estaría diciendo bien fuerte acá. ¿Está se leo? ¿Está se leo? Con esto de la voz activa y pasiva, ahí estoy un poco confundida por el hecho de que cuando dice que es la voz activa, se refiere al Postman. Sí, él es la voz activa y cuando hablamos de la voz pasiva, siempre estamos hablando del Postman, pero como pasivo, no. No, ya no necesariamente vamos a hablar del Postman, ¿verdad? Lo que les decía, la voz activa se concentra en el sujeto, en el que hace la acción, ¿verdad? En el que hace la acción, más la pasiva, se va a concentrar en qué recibe la acción, ¿verdad? O qué es lo que está haciendo, por decirlo así. Entonces, en la pasiva, ustedes ya no van a estar hablando del Postman, porque como les decía, esto es opcional. Este buy no es necesario, a menos que para mí, ¿verdad? Que para mí como hablante sea necesario destacar por quién está siendo realizada esa acción, ¿verdad? Entonces, aquí en la pasiva, lo que a mí me interesa es de que el correo está siendo entregado, ¿verdad? Está siendo entregado. Yo puedo saber, yo puedo conocer a la persona que está entregando el correo, ¿verdad? Pero no necesariamente, pues, tengo que mencionar lo que sería el cartero. Si yo lo único que quiero destacar es de que en este momento a mi vecino le están entregando el correo, a mí ya me lo van a traer también. Entonces, digo, el correo está siendo entregado ya a estas horas del día, por decirlo así. En cambio, en activa, yo digo, el cartero está entregando el correo. Entonces, a mí me interesa lo que el cartero está haciendo, más no qué es lo que está entregando, ¿verdad? Entonces, acá es bien diferente porque la acción sobrecae sobre uno que es más importante. En la activa, el más importante siempre va a ser el sujeto y el sujeto es siempre el que está primero, ¿verdad? El que está primero, a menos que usted tenga una frase introductoria, pero siempre va a haber una coma después de esa frase. Por ejemplo, today, hoy, ¿verdad? Veamos, today. Y coma, ¿verdad? Y today no es mi sujeto. Si ustedes se ven, today solamente es una frase introductoria que dice hoy, de Postman. Y aquí está mi sujeto. Entonces, siempre el sujeto va a ser una persona, ¿verdad? Una persona. Tiene que ser una persona el sujeto, ¿verdad? Un animal, una cosa que yo quiero denotar que es la más importante y ya pues al final viene el complemento. Podemos decirlo y para que ustedes lo sientan más sencillo. Digamos que el complemento es el más importante en la voz pasiva, ¿verdad? El complemento es el que a mí me interesa en la voz pasiva, que en este caso es el correo, ¿verdad? Entonces, destacamos esto. Por ejemplo, acá, los fumes from cars and trucks. Ese sería, are polluting, por ejemplo, the earth. Esto ya sería a voz activa, ¿verdad? Fumes from cars and trucks are polluting the earth. Y ya yo ahí ya tengo una, pues prácticamente, voz activa. Y estoy haciendo más importante, los gases de los carros y los, pues, de los carros y de los camiones están contaminando el aire. Y para mí eso es lo más importante porque ellos son los que están contaminando, más allá de ser el aire. Pero en la pasiva, si yo quiero decir, ¿verdad? Que lo más importante es el aire que yo estoy respirando. Ya yo digo, the air is being polluted by the fumes from cars and trucks. Entonces, prácticamente es el que, ¿verdad? El más importante en la voz pasiva. Sé que suena un poco extraño y sí lo es, yo los entiendo. Cuesta. Cuesta al principio, pero después, conforme práctica y tiempo, ustedes van a ir, pues, ¿verdad? Tomando el hábito. Ok, Fischer, o sea, que en la voz activa hablamos, es un sujeto y en la voz pasiva es la acción, el complemento. El complemento, el que es el más importante. El complemento. Ya saben. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Duda, comentario? ¿No? Ok, entonces intuyo que la mayoría ya estamos por acá. Le voy a pasar lista y así nos vamos ya a la, a las preguntas, ¿verdad? A Isa Ortiz. ¿A Isa no la he visto? ¿A Isa está por aquí? Creo que no, ¿verdad? No. Aleli, I know that you are here. I'm here. Ana Cecilia has talked to me. Oh, I have two. Ana Cecilia Romero. Present teacher. Thank you. Y Ana Cecilia Rodríguez, ¿también are you here? Thank you. Byron, I know you are here. Present teacher. Gracias. Blanca Galdamis. Present. Gracias. Carlos Portillo. Present. Gracias. Carlos Dominguez. Ok, Cristina Quintanilla, ¿crees? ¿Será que está por aquí? No la he visto. No, no está acá. Uy, mire, ya me estoy pasando mañana. Tamariz Marroquín. ¿Qué? Lamariz. Presente. Thank you. Daisy Cuesta Lave. Thank you. Elizabeth Mejía. Elizabeth. Present teacher. Gracias. Brigny. Elmer Salas. Present teacher. Thank you. Juan Morán. Present teacher. Gracias Juan. Luis Miguel. Luis, I haven't seen you today. I'm here. Ah, you're right there. Okay. Yeah. All right. It's okay. Thank you. Madeleine, who is here? I'm here. Okay. Thank you, Luis. Good to see you, right? María de la Paz. I'm here, teacher. Thank you. Miguel Alas. Arsenio, I saw you. Yes, right? Thank you. Reina Cubillas. Reinita. I haven't seen you today. Okay. Present here. Thank you. Thank you. All right. Rufino Hernández. Rufino. Ah, como no? Ahí está. Ahí está. Present. Thank you. Sandra Vázquez. Sandrita. No la he visto. Hoy no he visto a Sandrita. No. No está por acá. Thank you. A Saúl. Aquí está. Habló conmigo. Y Wendy, que por ahí la vi. Sí, aquí está. Present teacher. Gracias. Ay, la vi que tenía compañía. Peluda. Verdad que sí. Ahí por ahí llegó que también quería recibir la clase de sí. Okay. So, bueno, creo que estamos listos. Dice que somos 20, pero me hacen falta varios. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, manda. No. No, no. Sorry. It's okay. I don't understand this. Espera, ¿qué me hizo falta? No, pero a esa no está. Permítame, voy a ver. Están correctos. A los Robertos. Sí, ¿verdad? Estamos bien. Hace falta cuatro. Y somos 23. Habemos 19. Habemos 19. Ok, sí. Con ustedes son 20. Conmigo son 20, ¿verdad? Sí. Bueno, alguien ya se salió porque hoy ya estamos 19. So, sí, lo que sucede de que, bueno, esperemos que los demás estén bien. So, we are going to go on the groups. Vamos a ir a los grupos. Van a ser 10 minutos. Voy a intentar entrar a todos los grupos. Esto ustedes ya lo tienen en su, pues, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Las preguntas. Les doy un par de segunditos. So, you can scan the questions. And let me know if you have any questions regarding to the vocabulary. So, I'll give you a couple of minutes. Let me know when you are ready. Scan the questions. And if you have any comment or any question with the vocabulary prior to we go on the groups, let me know. Les doy un par de minutos. Por favor, vean las preguntas. Léanlas. Si tienen preguntas acerca del vocabulario, déjenmelo saber antes de que nos vayamos en los grupos y así, pues, despejamos la duda. Teacher, the word littering, the word littering, the first question is the same, garbage. The same as? The word littering, the first question is the same, garbage. Garbage, yes. It's the same. But basically, littering is the action, right? Littering is the action that you put it, right? It's the action. When I put the garbage in a place. Yes, no in a trasher, yes. Okay, okay. Thanks, Teacher. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yes, I have a question. What does it mean, ban it? Ban it. On second question. Okay. Is that the word? Nearby be. Okay. Ban it basically is like if you are blocked, right? If you are blocked from something. For example, you are unwanted from a place, right? So, they ban it, you. And they suspend you, for example. So, you are not allowed to get in anymore. Okay. I don't know if I, if you understand. For example, what happened in social media, right? You have a person that you don't want to hear from them anymore. So, you block them. So, you ban it them. Something like that? Yes, yes. Thank you. You are welcome. Ban it, para los que, pues, sí, verdad? Si ya con lo que es en el English estuvieron, se confundí un poco más o yo los confundí más. Lo lamento mucho. Ban it es como bloquear, ¿verdad? Puede ser bloquear, restringir o no deseado. Expulsado también, ¿verdad? Entonces. ¿Prohibido? Puede ser prohibido también, pero es más allá de eso. Prácticamente es totalmente expulsado. Es suspendido forever, ever. Excluido también. Entonces, la traducción de esa pregunta, Teacher, podría ser, ¿crees que los coches deberían de estar excluidos en los, en el downtown, en el centro de la ciudad? Ajá, en los centros de las ciudades, ¿verdad? Como en las, por decirlo así, las principales. Las principales. Ajá. 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 Sí, así sería. Ese sería ban it. ¿Otra que tengo? ¿Are we going to discuss all the questions? You don't have to discuss all of the questions. If there is one that calls more your attention than any other one, you are free to work any of them, right? So, there are only five. I don't expect you to discuss all of them, but at least one or two. Or if it is just only one, right, that calls your attention as well, that's totally fine. So, ready? ¿Listos? Yes. Yes, Teacher. Yes, Teacher. Yes, Teacher. Okay, then. So, I'm going to stop sharing and let me start working on the breakup rooms. So, at this point, I think you are 18, 19 with me? Let me see. 19. No, you are, let's see. No, you are fine. You are 18 at the moment. Ustedes ahorita son. 18? Oh, please. Sí, 18 and 19 conmigo. Teacher, entonces se va a contestar con presente perfecto continuo, ¿verdad? You can use passive voice if you want to. Okay. You can, well, that was basically the expectation, right? That's why I sent it to you, the questions. But it's not mandatory. What I need you is to talk, right? So, no es que ustedes tengan que hacer todas sus respuestas en presente con, en pasivo continuo, ¿verdad? Si ustedes quieren, sí pueden, para que practiquen. No es necesario porque no es una práctica de escritura. Lo que quiero es escucharlos, ¿verdad? Como se expresan. Más allá de que, de que me vayan a producir una, una estructura, ¿verdad? Entonces, sí pueden hacerlo, una, dos, that's totally fine, pero después, más que todo es para que platiquen, ¿verdad? Para que conversen. Yep. So, ¿listos? ¿O alguna otra pregunta antes de irnos? ¿No? Bueno, si no sabía. No, 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 teacher. Okay. Okay. So, si tienen alguna pregunta y necesitan mi ayuda, pueden llamarme en el breakup room, ¿verdad? Eh, ustedes pueden generar ahí un mensaje y me hacen saber, y yo me mudo a su breakup room, si estoy en otro. Así que, eh, ¿están abiertos los cuartitos? Por favor, entren. Okay. 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 Bye. Bye. Muy bien, chicos, y el resto de la clase para que se una a el break-up run que le toca. Luis, Miguel, ¿qué le pasó? Lo estaban esperando. Ok. Daisy, ¿algún problema para conectarse? Gracias. 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 My question is, do you think people should recycle a newspaper? For me, do you think people should recycle a newspaper? For me, it's correct. For me, it's correct, recycling newspaper, because it's paper too, and it's real, and it's recycling for better. For me, for me, it's good to recycle the paper, but for me, I don't do, I don't recycle, because I don't, I don't to buy this paper, I literally buy, but it's for anything else, for me, any, I don't do, any, 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 any body in that cycle is good for me. It's coming. Christina, Abigail. Hi, Christina, how are you today? Hi, Christina. Christina. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. en el tiempo en el tiempo, ok cada día en el tiempo en el tiempo, ok y eso es cada día cada día sería Monday Wednesday es miércoles, ¿verdad? y friday y friday eso es bien eso es bien tres días por semana no, weekend y fin de semana weekend sí no, weekend no sino que durante la semana sería quiero ver, ¿cómo sería durante la semana? sería during a week three days per week podría decirlo así three days per week hasta tres días a la semana ok that's good and on weekends on weekends they take I don't know ¿cómo le dicen? ¿tienen libre? take take a break uh-huh three three days días libres that's good that's good that's good because three days are are um I don't know too much maybe or enough it's enough three days I think my neighborhood no just one per week or maybe two yes there are um I don't know desorganizado ¿qué me voy a decir? ah ¿cómo puede decir? ¿cómo puede decir? no logran cubrir todo algo así como te iba a decir exacto exacto it's disorganized creo que sí es disorganized en mi caso me too um the only pass one day for the week um in Saturday Saturday just Saturday okay one per week I'm so sorry the same like me no this is in my neighborhood it's a disaster yeah a complete disaster because there are garbage anywhere anywhere yes por doquier por doquier yes there's garbage es basura basura en general eso también es nosotros tenemos mucha culpa de eso en inglés porque nosotros no es basura it's all culture yeah es que quiere decir quiero decir ay no me lo tiene en inglés quiero ver dígame tal vez entre los tres quiero ver este o decir que nosotros tenemos mucha culpa porque tiramos la basura de la basura de la basura prácticamente son como de guilty people are guilty for the garbage son los culpables de porque we don't have oh sorry señorita si ustedes están afuera hello hello con como estaba trabajando maria con damaris con damaris entonces lo que voy a hacer es unirlas mandarlas a un cuartito al cuartito número dos juntas que puedan seguir trabajando ahorita van a recibir la invitación ok thanks gracias a ustedes ahí la acabo de rendir can you see the question Sandra yes ok I can see number three is that number two ok do you think I think that our second newspaper is correct for for el medio ambiente or we can say newspaper are being recycled due to newspaper are been recycled due to a heavy amount of paper in the city maybe help 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 in medio ambiente estoy viendo como que se dice help environment 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 ok ok eso es lo que yo pienso pero no sé no sé no sé qué lo piensas eso hace que pesen más he do trampa no sé cómo se trampa hay people shit tramposo ok and it's a good idea because they need a lot of money and they are recycling yes there are many there are many rivers in my in my municipality oh this beautiful yeah I think that I think that the city is very clean hey congratulations and how do you no how does make the river near your city yes of course it's very near yeah because we have many is and also we have a lot of mountains nearby it's very clean yes of course very clean okay okay the the here here we go how you doing hello again hello again how you doing how was it it was great it was great awesome and I'm glad that you got some fun pardon it was nice it was nice awesome yes good 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 to hear that okay let's wait for the rest of the class some of them they haven't come out from the breaker rooms so we gotta wait for them there we go I think we are done everyone is here huh yes yes good yes 22 yeah all right then uh look I don't know if someone joins during the during this time I saw Christina she was not here Sandra did you join us I'm here you are here I'm here gracias and I miss Carlos Carlos did you join us but Carlos Roberto Dominguez no right he's not here okay so Isa no right okay no okay perfect so yes thank you so I saw some of you that were coming in and you were not at the beginning right so vi algunos que entraron y que no estaban al principio así que muchas gracias so let's see we are going to discuss two questions because it's almost time to go so let's see I'm they have I just came sorry yeah it's that's fine there is not any problem right that's totally fine I'm just taking second round for the attendance so there won't be any mistake right in the report so no se preocupen si ustedes llegaron tardecito siempre por favor dígame teacher estoy aquí recuerden a las 8 y 15 pasamos la asistencia así que solo dígame teacher ya estoy acá y pues ya ya le pongo yo su asistencia para no dejarle allí pues vacía la casilla en mi reporte entonces entonces let's go ahead and see we are going to discuss one or two questions because we are almost about to go so I have here right the very first question are there literary roles where you live if so what's the penalty for littering so what is the penalty here in El Salvador for littering do you know do we have any loads teacher I I think the penalty is one thousand five hundred dollars if you if you put the garbage in another place or not autorized and now how do you say que no está autorizado unauthorized place or a prohibition unauthorized place you pay you pay that 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 money for for them two pounds or more really wow this is the the new lounge in our country I didn't know that right so I didn't know that wow that's a lot of money right that's a lot of money yes all right so someone else sorry the lounge is not authorized still by the person oh the law is not signed by the president yet so we don't have the so basically it's not allowed yet right so it's just a proposal of a law am I correct not exactly a lawyer right okay that's a proposal well that's a lot of money for a proposal right I'll say that yes that's a lot of money for a tax or a penalty for leader right however I think that's the only way that we are going to learn right so yeah at some point I will say I am agree but that's a lot if that is true okay so thank you do I have someone else me teacher number five oh my god how was the world changed since you were a child in my case okay in my case when I was born the rivers are where the rivers were very dirty and now are very clean and before there are many some trees too much and now is for construction don't have trees not sure there are more houses it's only that only that okay yeah and the roads and the rural roads are parvin parvin they are different right yes they are different they have a basically just concrete if I'm not misty concreto so yeah they are completely different everything is different right everything has changed so thank you that's all yes okay no problem Aleli you were raising your hand tell me okay teacher number three do you think people should recycle newspaper why or why not I think that recycling newspaper help do environment okay and number four do you think there are lessons to learn from nature yes we have the power generation the power of the uricamp that come with more strength all right and number five too much technology smartphones other custom are adapted and every moment is very deteriorated more diseases okay thank you very much if you see me just saying okay it's because I'm taking notes of what you are saying so then I can give you the feedback so thank you so much Aleli truly appreciate it so since we are almost about to go right Wendy you are the last one go with the number two okay I think the number two maybe not all the cars should be banned okay just the old cars because the cars or buses when they are outside they have a lot of smoke and I think at the end who is directly affected is the people because the people get get sick for that smoke and anything that that type of cars or buses get a lot of pollution to the environment so that's why I think they should be banned some but not a new ones they all they all yeah okay all right so that's good so let's see thank you so much for the ones that have been participating and let's see your feedback right I been detecting some couple of not issues but we will say things that can be fixed real quick can you see my not but yes okay so here I have some questions some words from Alili right that I take note this one is pronounced nature 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 yes nature 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 so so si ustedes escuchan la a se escucha entre una a y una e nature 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 verdad entonces sería de esa manera y este sería recycle 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 la la fuerza de voz cae acá y ya no sería como una s sino que sería como una o verdad recycle 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 entonces esa sería la palabra tengo otras por acá que estuve tomando nota vamos a ver con el caso de las palabras en spanish i invited to you to just if you don't know the word in english go ahead and look at it real quick right if you can and try to not use too much spanish right while you are constructing your answers en el caso del español verdad pues les invito a que si hay alguna palabra que ustedes no saben que ustedes no saben hagan una rapidito verdad una una rápida rapidita y vean la palabra verdad entonces la pueden incorporar la pueden hacer como nuevo vocabulario verdad así van a disminuyendo su uso de español cuando están dando una respuesta a su compañero en el caso este alcalde verdad alcalde se dice major 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 right the major of the city el alcalde de la ciudad verdad en otro caso que escuché por ahí alguien decía no recuerdo bien la palabra pero para nosotros denotar que estamos de acuerdo con algo pueden utilizar esa frase am agreed to right or am agreed with right estoy de acuerdo con o estoy de acuerdo con verdad que al final sería lo mismo tú para algún lugar y with con alguna acción verdad am agreed to go to Santa Ana por ejemplo am agreed with recycling for example right en el caso de que usted quiera decir que allí había algo o habían cosas verdad entonces nosotros vamos a utilizar los determinantes en el pasado there was there were right there was a lot of garbage in the streets right prior we have a new law por ejemplo y había demasiada basura en las callas antes de que tuviéramos una nueva ley verdad o there were right a lot of old cars in the streets the main cities right prior we valid them antes de que los prohibiéramos entonces para decir que allí había algo hay algo there was there were otra otra palabra otra pues en este caso para dar su opinión usted puede decir personally personalmente y usted continúa personally I think por ejemplo personalmente yo pienso y bla 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 right so be careful with that so you got this pronunciation in the pronunciation i heard this one this one is wednesday 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 para nosotros decir durante algo nosotros diríamos during the week during the month during the year verdad durante la semana durante el mes durante el año para nosotros decir que está libre o que va a tener un día libre nosotros decimos aquí me equivoqué es day off verdad o que va a tener libre tiene un día libre verdad o days off tiene días libres free es para algo más verdad por ejemplo is this seat free for example do you have a free seat for me tienes un asiento libre para mí verdad free la persona que es free de freedom verdad de libre free que es para gratis y es para totalmente una acción diferente pero no es para decir que nosotros estamos libres o que tenemos días libres para decir días libres es day off ahorita nos vamos disculpen que ya los tengo por acá en el caso de organizar verdad so they don't have organized or they are not organized ellos pueden decir verdad they don't have esta palabra que yo les escuchaba they don't have organization organización okay they don't have organization right or they are not able to fulfill the job in one day o no pueden cumplir con su trabajo en un solo día o no tienen organización esa esa pues en este caso verdad así sería como ustedes lo tendrían que utilizar para decir que algo pasa o en este caso verdad alguien pasa o algún vehículo pasa they go through podríamos decir the block right en el bloque o en este caso la colonia verdad block once a week se van a la colonia una vez en la semana estamos hablando del tren de aseo verdad había otra que en este caso era recycling is important for the environment verdad y aquí no lo alcanzo a escribir bien discúlpeme porque estaba haciéndolo rápido y la pronunciación correcta de ambiente es environment 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 verdad y tenía otra por acá que es there are verdad hay muchos muchos ríos donde yo vivo where I live there are many rivers where I live con los números por favor un cuidado bastante extremo porque he estado escuchando esto verdad esto les he estado escuchando y en realidad me quieren decir el número verdad entonces este es tri 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 y este es tri 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 son dos pronunciaciones bien diferentes casi son homófonas pero no son iguales entonces en este caso para cuando nosotros vamos a decir el número tri 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 y si es el árbol entonces sí va a decir tri 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 no son iguales tengamos cuidado porque esto es bien marcado y eso lleva como una f tri tri así que en este caso aparte de eso lo hicieron muy bien muchísimas gracias verdad he visto que pues trabajaron vuelvo y repito tuve unas complicaciones ahí en asignar en los grupos si hay problemas de conexión por favor háganmelo saber y yo asigno trios verdad yo les asigno trios así pues vamos a economizar el tiempo y yo puedo estar más pendiente de ustedes no sé si tienen alguna duda pregunta comentario algo para mañana que ustedes necesiten antes de que nos vayamos porque ya pues nos pasamos un ratito no no estamos bien no no estamos bien have your amazing night teachers see you tomorrow oh you too have a good night rest and relax have a good night bye 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 bye